Su perdón Yo la conocí Esa noche loca Bebiendo demasiado Mucha tequila desacatado Entre copa y copa Nos dimos un humo Y hasta nos besamos Hicimos un baile bacano Así La jefa no se me despega Bailando Y eso fue La jefa no se me despega Bailando Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo sexy Parararara Dominicano millonario Esta noche vamos a darte Yo trabajo de luna a jueves Como un perro Y de jueves a romingo Romolindo Yo trabajo de luna a jueves Como un perro Y de jueves a romingo Romolindo El jueves pa' fronteo Lo viernes porque puedo Yo bebo con mi cuarto Por eso te saco el leo El sábado pa' fronteo Domingo porque puedo Yo bebo con mi cuarto Yo tengo un baile freco Así Triqui, triqui, triqui Pa' atrás, traca, traca La jefa no se me despega Bailando Y eso fue el triqui, triqui Y pa' atrás, traca, traca La jefa no se me despega Bailando Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo Sexy Está buena y está sexy Bien buena pero sexy I know you like it sexy Está todo Zumba Parararara Zumba Parararara Zumba Parararara Zumba Esta noche mamá darte Zumba Parararara Zumba Parararara Zumba Parararara Zumba Esta noche mamá darte Zumba No importa a mí People in the house In the streets Zumba Dile ahí Ay oye tú Right now Muévelo Right now No te pares Right now Que te pares y te apaloco Tú Right now Muévelo Right now No te pares Right now Que te pares y te apaloco Así que nosotros hacemos la música D.Y. Music Dombi El Alquimista Mona Racing Daimon Carval Music Bienvenido Piquero Pa' que no se me quejen los DJs Le dame una colita ahí Pa' que usted sabe Pa' que me clen Trenquí 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 Gracias.